y había hecho arreglos para edificarla, pero Dios me dijo, no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Adelantamos un poquito y en Primera de Crónica, capítulo 29, en el versículo 3, dice la Escritura y además en mi amor por la casa de mi Dios, ya conmigo, amor por la casa de mi Dios. Amor por la casa de mi Dios. Vamos, todo el mundo, amor por la casa de mi Dios. Amor por la casa de mi Dios. Vamos a decirlo todos, pero vamos a decirlo como con ánimo, al conteo de tres. Una, dos y tres. Amor por la casa de mi Dios. El Espíritu Santo ponga amor por la casa de nuestro Dios en nuestro corazón. David decía, el tesoro que tengo de oro y de plata lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto para la Santa Casa. Ahora, vamos a comenzar a comunicarnos en esta noche y antes de entrar en detalle, quiero hacerte una pregunta y quiero que por favor me atiendas. Dios, si pudieras escoger entre estas dos declaraciones, ¿cuál escogerías? Dios, que mi vida sea el fin de una era o que mi vida sea el comienzo de una era. Dios, si me lo conteste a mí, contáctaselo ahí al Señor tranquilito en tu intimidad. Dios, que mi vida sea el comienzo de una era o que mi vida sea el comienzo de una era. La historia cuenta que John Wheatley, antes de su muerte, allá por el 1834, fue atacado, fue atacado de forma verbal y aún de forma física por atreverse a traducir las escrituras o la Biblia en el idioma inglés, en el vernáculo anglosajón de aquella época. De hecho, el hecho de que él tradujo la Biblia en el inglés, eventualmente provocó que él se convirtiera en un mártir. Juan Wheatley o John Wheatley dio su vida y fue un mártir porque fue asesinado por traducir la Biblia. Antes de lo que hizo John Wheatley, las escrituras estaban atadas y solamente estaban disponibles en los púlpitos y solamente los clérigos podían interpretar Biblia. Nadie tenía derecho a leer Biblia. Cuando Wheatley vio que era injusto para el pueblo de Dios no tener acceso a las palabras reveladas, él dijo no es justo que el pueblo perezca por ignorancia, que sea destruido porque le falta el conocimiento de Dios y comenzó a traducir, la Vulgata la comenzó a traducir al inglés contemporáneo y cuando terminó la traducción escribió algo en la contraportada de la Biblia que él tradujo, él puso la Biblia traducida para el pueblo, traerá un gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Jamás de los amases hubiese imaginado Wheatley que alrededor de 500 años más tarde un presidente de una nación nueva en el nuevo mundo tomaría la nota que Wheatley escribió en la traducción de su Biblia y la citaría en su toma de posesión prometiendo un gobierno en donde vendría, y cito, un gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Estoy hablando de Abraham Lincoln y aunque fue asesinado año y medio después de haber citado a Juan Wycliffe entre los cientos que reportaron su muerte, uno de ellos dijo la muerte de Abraham Lincoln marca el fin de una era. Te pregunto ¿Cuál te gustaría que Dios te asignara? ¿El fin de una era? ¿O el comienzo de una era? ¿Será posible que podamos vivir las dos en el Señor? Leí la historia que narraba la experiencia de una niña de cuatro añitos que acababa de conocer a su hermanito recién nacido y los padres estaban muy contentos, la familia estaba muy contento, pero más contenta estaba la niña. En un momento determinado la niña le pide a sus padres que por favor la dejen sola con su hermanito para hablarle algo. Y los padres muy confiados la dejaron sola con su hermanito. Cuando la niña se queda sola con el hermanito, ella se le acerca y al oído le susurra preguntándole hermanito querido recuérdame como es papá Dios porque ya se me está olvidando. y es que a veces mi gente se nos olvida que tenemos un Padre que creó el universo, un Padre todopoderoso, el Dios creador del universo que no hay nada imposible para Él. Se nos olvida al pasar del tiempo. Aleluya, que el mismo Dios que creó el universo es el Dios que ha prometido con su palabra sostenernos, ayudarnos, empoderarnos, llevarnos, traernos a la gloria de su nombre. Aleluya. Es el mismo Dios que todos los días pinta el cielo, a veces con amaneceres soleados, a veces con atardeceres nublados, pero entregó, aleluya, Él hace nuestra vida una vida dinámica porque Él no nos dejó solos, Él entregó a su propio Hijo para que todos nosotros los que creíamos en Él tuviésemos vida eterna. ¡Qué fácil nos olvidamos! Volvemos a la pregunta. ¿Te gustaría ser el comienzo de una era o el final de una era? Aleluya. Imagínate que en Hechos capítulo 13 en vez de hablar de David se hablara de tu vida. Imagínate que en vez de decir porque David después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación dijera allí tu nombre. De hecho pon allí en blanco porque blanco pon tu nombre pon tu nombre porque Javier después de haber servido pon tu nombre porque Rosely porque Jorge porque Jonathan porque Lina sea Santiago Castro como sea Lina después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación. mire amado yo vengo con una palabra de parte de Dios para esta casa decirle que yo creo que estamos en un tiempo determinante en esta casa estamos en un tiempo determinante en esta congregación en donde algunos lamentablemente ya se han convertido en el fin de una era pero otros han dicho yo quiero seguir yo quiero comenzar yo quiero avanzar hay otros que son el comienzo de una era pero hay un núcleo de gente sólido que serán tanto el fin de una era como el comienzo de la era en esta ciudad en esta congregación en los propósitos que Dios tiene para esta comunidad eso es y escuche algo porque la gente dice no pastor yo no sé que Dios quiere conmigo todos los seres vivientes tenemos un propósito que cumplir todos eso es mira la persona que está a tu lado y dices eso te incluye eso te incluye con esa cara parece que estamos rezando el rosario míralo bien a los ojos dile dile eso te incluye todos dile todos todos te incluye también Dios no trae a nadie a este planeta de manera insignificante amén amén nadie nace en este planeta por el resultado de una equivocación de sus padres o por el resultado de un error de sus padres el hecho de que vivimos en este mundo y vinimos a este mundo es el resultado inequívoco de un plan de Dios de un propósito de Dios de una de una cosa o una o una un presupuesto más grande que el que nosotros hayamos soñado amén sí señor el problema es que muchos de nosotros vivimos esta vida y pensamos que estamos en esta vida para sobrevivir o para subsistir hay gente que piensa que llegó a este planeta a vivir una vida para trabajar ocho horas para otra persona para poder pagar sus viles y si algo sobra dejarle a los hijos que algunos lo que le van a dejar son un chorro de verdad de manera que escuche esto las grandes tragedias las grandes tragedias de esta vida no son los accidentes no son las enfermedades no son las muertes sino cuando la gente que vive pierde la oportunidad que Dios trae a su vida en un momento específico en una temporada específica en un tiempo cairos en un tiempo pleroma para cumplir con sus propósitos en nuestra generación y cuando tú cumples tus propósitos en tu generación inevitablemente conecta esta generación con la generación que viene detrás de ti Aleluya David vivió los propósitos de Dios para su generación yo le voy a decir algo amado yo anhelo yo deseo yo codicio cumplir con mi propósito para esta generación que pueda yo discernir los tiempos y que el Espíritu Santo me hable como le habló a David y le dijo prepárate porque tu tiempo ya lo cumpliste ahora te toca encomendar a tu hijo Salomón para la obra que yo he puesto en sus manos Aleluya de hecho el legado de David en Dios fue el fin de una era pero la misma vez se convirtió en el comienzo de algo nuevo dale la mano a la persona que está a tu lado y dile Dios va a usarte para algo nuevo Dios va a usarte para algo nuevo si no hay nadie al lado mira atrás mira para adelante pero busca a alguien algún hermano Dios te puso cerca vamos y si no te mira empújalo en el nombre de Jesús mire primera de crónicas 28 capítulo 1 cuando David habla y reúne a todos los comandantes después le dice escuchadme hermanos míos y pueblo mío yo había pensado edificar una casa permanente para que la presencia de Dios para que su palabra para habitar allí yo había pensado edificar el deseo de David era edificar casa pero Dios le dijo no era el fin de la era de David pero era el comienzo de algo nuevo y el legado de David era el legado de siempre escúchame hermanos nada de lo que usted hace en la casa de Dios es en vano no se deje mentir no se deje engañar no se deje desenfocar ni descarrilar nada de lo que usted hace en la casa del Señor es en vano sea lo que sea que usted hace si usted lo que hace es ayudarnos por la limpieza ayudarnos en el estacionamiento ayudarnos en la adoración ayudarnos en el servicio sea lo que sea que usted hace no es en vano eso es si señor ni el papel mal puesto que usted recoge es en vano porque hay gente que un piso sucio los afecta y de igual manera un piso limpio también los afecta gloria a Dios mire y cuando tú haces un legado en la casa de Dios no lo entendemos pero ese legado es para siempre amén si señor eso es así es para siempre amén ese legado es para siempre se queda ahí hay veces que tú no sabes porque los seres humanos tenemos la tendencia de enfocarnos en las cosas más en las cosas malas que en las cosas buenas si señor lamentablemente a veces nosotros nos miramos en el espejo y nos preocupamos más con la barriga que con la sonrisa linda que tenemos esa es verdad estamos los defectos que cosa verdad hace unos días tuve que decirle a un hermano que sabes empezó a tirarme a tirarme a tirarme yo que decirle hermano tranquilo que lo mío con rebajarse arregla papi lo tuyo solo un milagro de vida mira antes de que David muriera Dios le dijo varias cosas le dijo número uno la casa que se iba a construir Dios mismo la iba a edificar no David tú crees que tú haces cosas para Dios pero no es realmente tú haciendo cosas para Dios es Dios provocando en ti porque él quiere hacer cosas en ti aleluya la gente no lo sabe la gente no lo ve y la gente no lo percibe pero cuando tú sirves en la casa del Señor hay un edificio espiritual que el Espíritu Santo está edificando en tu espíritu no lo percibe